Si, rubio... Pues yo le veo como un Steve con la cara en el pie Bueno, pues... Si, si, o sea... Tiene la cara marrón... Es como un fallo de texturas Tiene la cara en el pie... En el pie derecho Luego el otro es un zapato normal Luego, tiene una manga bien y la otra no Entiendo, a mi me sale un rubio ojo azul El gupésame, guapo A ver, ¿quién va a ser la bestia? Otra vez aquí, me cago en todo Si, tío, que estoy más en la hostia Estoy grabando ya, eh, aviso Ah, no, no saluda ni nada Mmm, espera, hay que saludar esa Ojalá de esa mala bestia Soy muy cortito Sigo viendo Sigo viendo como un Steve raro Vamos, este mapa se me da genial, chicos Ya veréis Espérate que ya me he perdido Hijo puta de mierda Creo que voy al último Hostia, este tío es mejor que yo con el parkourcito Este, eh Mierda Me he quedado en la celda Hostia, lealdito lag, tío, en serio Me ha pegado en la gaza y me he caído Eso no es justo Espero que ese tío se caiga y se muera Hostia, la bestia Hostia, la bestia Estoy huyendo de ella Uy, que viene He muerto Confirmado Si es que yo no veo algo para jugar a esto Tío, si fuéramos esto Si fuéramos 24 Si fuéramos Pip Me podrías ver Pero que tonterías esa Ah, vale Claro No, nada Yo pensé que hablabas de las esquizas No, tío Ya, ya Luego comos a los juegos del hambre o algo Si, claro Esta, esta, esta sin grabar Lo demás también, pero no tanto Todavía tengo que editar el vídeo de Far Cry 3, ¿sabes? Los he grabado, ¿eh? Y no me has dicho nada, ¿eh? Bueno, pues venga Voy a llegar No, el otro seguro que ya ha llegado No le veo Ha llegado, ya seguro A ver, aquí pone Parkour 1, final Bueno, pues yo lo acabo de hacer Contra ramas Parkour 2 Vale, sin el parkour 2 Ole, ya estamos Uy, que raro Normalmente hay abrigo Me caí Me caí Me caí Ay, Dios Me va súper petao Supongo que será por el dragón Y que estoy grabando No, tío Se lo ha cargado él